hola soy miguel ángel ávila recibe un saludo donde quiera que te encuentres hoy en este nuevo vídeo te hablaré de algunas rutas aéreas en viajes internacionales algunas anomalías o irregularidades de estas rutas de vuelos a nivel internacional sólo una pregunta si sólo una pregunta bien si se supone que hay allá arriba orbitando alrededor de la tierra dos millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos satélites estoy exagerando claro está dando vueltas sobre la pelota mojada pregúntate si pregúntate algo y muy importante porque de esos miles de satélites que tiene la nasa orbitando allá arriba en lugar de ponerse a averiguar o buscando vida en otros planetas que es algo inexistente que el universo no existe claro está bien por qué no poner satélites alrededor si de manera que esos satélites alrededor de la tierra supuestamente esté mojada y que es supuestamente una pelota bueno por qué no poner satélites alrededor de toda la tierra para poder observar en tiempo real repito en tiempo real como un avión hace un vuelo si como un avión hace un vuelo de polo norte a polo sur y de polo sur al polo norte si dándole la vuelta exactamente en esa dirección polo 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 si por qué no lo hacen en tiempo real para así entonces pues tener la prueba la prueba de que en verdad la tierra es una pelota mojada no lo van a hacer nunca porque no es real porque la pelota no existe vivimos en una tierra plana en una planicia pero eso sí tú te sorprendes y te lo repito te lo digo a tu cara y tú te sorprendes de que los tipos están haciendo investigaciones más allá del sistema solar que un voyager ya salió del sistema solar hace décadas y décadas y eso no es verdad sí pero solamente te digo una cosa tú pregúntate por ese vuelo si hay viajes internacionales de continente a continente que algunas rutas son absurdas de la cual yo te voy a explicar ahora porque no se hace ese vuelo de un simple avión de polo norte a polo sur y de polo sur al polo norte dándole la vuelta a esa pelota y que alrededor hubiese satélites de todos los miles de satélites que tiene la nasa para poder observar en tiempo real eso y no que estemos que nos manden información de miles de satélites que están observando la parte trasera de la luna o la cara oculta de la luna etcétera etcétera o que nos están enviando información de otras galaxias de otras nebulosas algo algo ridículo algo absurdo veamos veamos ahora este vuelo desde australia desde sydney simplemente es seguir la circunferencia de la tierra para llegar a santiago de chile así es seguir la circunferencia de todo el océano pacífico sur sigue la circunferencia de la tierra y llegas a santiago de chile eso sería muy simple eso es lo que se supone entenderíamos en el globo terráqueo así es pero no pasa eso por ejemplo en el vuelo de sudáfrica se va a dubai y de dubai cruza parte de asia y llega a sydney y viceversa desde sydney a dubai pasa por china y va a sudáfrica si otra vez desde sydney australia pasa por china llega a dubai y va a sudáfrica así es y La siguiente ruta aérea consiste en que el vuelo sale desde Buenos Aires y supuestamente iría a Sudáfrica, cruzando lo que es el Atlántico Sur, Atlántico Sur, Buenos Aires a Sudáfrica, pero no se hace eso, va directamente desde Buenos Aires, pasa a Brasil, a Río, a Sao Paulo y luego sube a Europa, va a Europa y ya baja, baja en diagonal directamente o en línea recta a lo que es Sudáfrica. Así es, Sudáfrica, Europa, Río, Buenos Aires, así es, así es, perfecto, eso es el globo, ahora veamos lo que es la realidad. El navegante inglés James Cook hizo varios viajes, siempre partiendo de los viajes. Los viajes del centro de la Tierra, en este caso, lo que es la región norte donde está Inglaterra, siempre partió de ahí hacia la periferia, o sea, hacia el sur, y siempre se encontraba con los muros de hielo, siempre se encontraba con los muros de hielo, desde cualquier punto del centro de la Tierra hacia el sur, siempre chocaba con los muros de hielo. Así es, ahora, esa es una cuestión marítima, por parte de este navegante inglés. Ahora, por vía aérea, las personas pueden decir que le han dado la vuelta al mundo, no es cierto, solamente dan círculos, dan círculos en la Tierra plana, vuelan alrededor de los continentes dando círculos, y dicen que le han dado la vuelta a la Tierra, y eso no es posible porque la Tierra es plana, así es. Si este grupo de personas acaban de ver los aviones pasar, allá en el horizonte, en la perspectiva donde se une el avión con el cielo, las nubes y el horizonte, si estuviese otro grupo de personas ahí, dirían que el plano es recto, que no hay curvatura, exactamente, ese grupo de personas, ahí donde se pierde el avión, donde se juntan las nubes con el horizonte, el cielo y el avión, no es que dé la curvatura o se esconda, no, simplemente el avión se aleja, porque está volando en una superficie plana, el avión planea en un plano, eso es lo que sucede, por lo tanto la Tierra es plana. Así es, vivimos en una planicie, vivimos en la Tierra plana, no hay curvatura, no hay gravedad, no hay curvatura. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo, porque seguiré hablando de estos temas. Un placer y gracias. 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 Gracias.